¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Hoy vengo de regreso con ustedes para hacer una receta de comidita. Voy a enseñarles a hacer los chilaquiles. Los chilaquiles es una comida típica mexicana que pueden usar de desayuno, de almuerzo, de cena, de lo que se les antoje. En este caso aquí es bastante tardecito y se me antojaron los chilaquiles, así que decidí compartirles la receta de cómo se hacen. Así que para eso vamos a necesitar tortillas, chiles, ajo, tomate, aceite, sal al gusto, ya saben. Y la verdad es que es algo muy sencillo y crema y queso para acompañar. Si gustan también pueden acompañarlos con huevos, al final ya les voy a mostrar cómo es. Eso no es parte de la receta, yo en sí les voy a mostrar lo que vienen siendo los chilaquiles. Y al final les voy a compartir cómo lo pueden acompañar también con huevos. Así que lo primerito que vamos a hacer es poner una ollita de agua hervida y vamos a agregar nuestros tomates. Entonces, rojos o verdes, pueden usarlo de lo que ustedes quieran. Y también vamos a agregar nuestros chiles. Pues si agregamos nuestros tomates y nuestros chiles, vamos a dejarlos que se hiervan y los tomates se pongan suaves junto con los chiles. Y vamos a hacer la salsa para los chilaquiles. Ahora, lo que haremos con las tortillas es tomarlas en secciones de 4 o 5, dependiendo de qué tan gruesas estén sus tortillas. Ok. Pueden usar esas tortillas que a veces calientan en el comal y al final nadie se las come. No las tiren, guárdenlas. Y con eso también pueden hacer los chilaquiles. También si no quieren usar tortillas y si quieren ahorrar el trabajo de freírlas, porque estas las vamos a freír un poquito, lo que pueden hacer es comprar chips o tortilla chips o totopos, como les digan, que no tengan sal y nada más ponerle la salsa encima. En este caso a mí me gusta hacerlas con mis tortillas, así que les voy a aplicar como yo lo hago, ok. Entonces tomamos estas tortillas y lo que haremos será tomar el cuchillo, tomaremos nuestro cuchillo y vamos a partir en pedazos, ya les muestro. Así es como quedó mi tortilla cuando la partí en pedazos. Lo que hice fue tomar el cuchillo, la primera vez le di en medio, así, y después le di uno, dos más, dos cortes más para que quedara así como ven en este momento. Ahora haremos lo mismo con las tortillas que nos restan. Así es como quedaron al final mis tortillas ya cortadas. Ahora, dependiendo de lo grande que sea su sartén, digamos que yo creo que la voy a dividir en dos. Y primero freiré una parte y después freiré la segunda. A mí me gusta que estén suavecitos, no me gustan que estén muy fritos como tostadas. Así que ahora lo que voy a hacer es esperar a que casi esté la salsa y ya pondré esto a freír cuando ya tenga casi la salsa lista. Bueno, gentecita, pues a la hora de freír mis tortillas decidí usar este sartén porque es bastante amplio y me cabe algo de cantidad de tortillas. Así que ya le agregué el aceite. Si pueden ver, tiene bastantito aceite. Queremos que se fríen las tortillas, ¿verdad? Entonces es importante que tenga algo de cantidad de aceite. Así que estoy esperando que sea caliente ya nada más para agregar las tortillas. Ok, gente, entonces agregué mi primer set de tortillas que les había mostrado. Ahora estoy esperando que se frían de este lado. Más o menos que están fritas, que están medias, medias, duritas. Las muevo así y trato de que todas queden en contacto con el aceite. Después lo que voy a hacer es voltearlas para que queden a medias, 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 doraditas. Mientras mis tortillas se están dorando, como pueden ver, ahí la llevan. Le apague a los tomates y al chile porque, como pueden ver, ya están listos también. Para quienes no sepan lo que viene siendo que un tomate esté listo, porque hay personas que están empezando a querer cocinar. Esto es como si debe ver un tomate que está aguadito, que ya está listo para licuar. Si se pasan un poquito más, el tomate se puede destruir en el lago hirviendo. Y no queremos que pase eso, queremos que sea un tomatito entero. Y ahí están también los chiles, que también pueden ver que como que cambian de color, por eso ya están. Y ahí ya está mi primer set de tortillas. Voy a contar este truco, ¿ok? Lo que hice fue, lo voy a explicar por qué hice un set de tortillas y luego voy a hacer otro. Porque si los pongo todos juntos, no se doran, gente, no se cocinan bien. Por eso lo que hice es tomar un platito y poner mi primer set de tortillas en el platito. Ahora agregaré un poco más de aceite. Estas recetas son grasosísimas, son recetas de comida mexicana, como les estoy diciendo, muy típicas. Ustedes saben que las comidas típicas de otros países, como todas, casi siempre terminan siendo bastante grasosas. Ahora lo que hice fue, pues como vieron, agregar más aceite y agregaré mi otro set de tortillas. Y mientras estas se doran, pasaré a hacer la salsa, que también tiene que estar lista pronto. Bueno, gentecita, pues les cuento que aquí tenemos ya las tortillas ya todas listas. Y de este lado tenemos nuestros tomates y todo en la licuadora para licuar. Así que ya con agregada la sal, el ajo, todo. Ahora lo que haré será licuar esto y pasarlo a las tortillas. Como quedó nuestra mezcla después de licuarla. Quedó como una salsa. Y aquí están nuestros chips. Lo que haremos será... vaciarla encima de los mismos. Ok. Y le vamos a bajar el fuego. Le vamos a bajar el fuego lo más que se pueda. Y lo que haremos será tapar para que las tortillas se vayan poniendo blanditas en la salsa. Recuerden que los chiles no tienen que agregárselos si no quieren. También lo que pueden hacer ahora que ya lo agregaron a la salsa, ponerle queso para que se gratine. En este caso yo no lo hago porque tengo queso fresco y crema con lo que lo voy a acompañar. Así que voy a pasar a taparlo. Y lo dejamos así por lo menos unos 3-4 minutitos. Bueno gentecita, ya que ven que sus chilaquiles están más o menos de la siguiente manera. Que están suavecitos, que no hay tanto exceso de salsa. Ya podemos apagarlos y ya están listos para servirse. Ahora paso a mostrarles cómo es que yo lo sirvo. He terminado nuestro platillo de nuestros chilaquiles. Así es como se mira de la siguiente manera. Especialmente si le ponen crema, queso encima, que es como a mí me gusta. De este lado tenemos huevos. Si le quieren agregar huevos y no, no lo tienen que hacer. Pero el huevo se utiliza usualmente cuando es con desayuno. Que es como desayuno. Así que así es la manera de cómo se comen los chilaquiles. Espero que esta receta les guste, que les animen a hacerla. Y me cuenten de cómo les salió, si les gustó. Y estamos en contacto. Que Dios me los bendiga y que se ve muy muy bien.